Reglamento institucional. En el presente video abordaremos aspectos relacionados a la definición, importancia, formulación y aprobación, contenidos, vigencia, actualización y seguimiento y su estructura. El reglamento institucional es un documento oficial de las instituciones educativas en el cual con la participación de sus integrantes definen un conjunto de normas que orientan las actividades y según la resolución viceministerial 276 del Ministerio de Educación se define como un instrumento de gestión educativa que regula la organización y el funcionamiento integral del instituto en los aspectos pedagógico, institucional, administrativo y económico. ¿Cuál es la importancia del reglamento institucional? Es importante porque brinda pautas y procedimientos de actuación en la institución. Ello implica que el personal debe apropiarse de la norma porque la expectativa está puesta en que los integrantes de la comunidad educativa cumplan las normas. Se debe hacer lo que el reglamento dice. Este documento ayuda a normar todos los procesos de régimen académico y actividades que se desarrollan en el instituto. Por lo mismo, se debe cumplir lo establecido en la ley 3512, su reglamento, los lineamientos académicos generales, las condiciones básicas de calidad y otras normas fundamentales. El reglamento debe ajustarse a las leyes nacionales y para todo el personal constituye una oportunidad para conocer las leyes. El instituto para lograr su licenciamiento debe cumplir con las condiciones básicas de calidad, que viene a ser la capacidad de la institución para conducir en primer lugar la planificación estratégica, la administración de los procesos académicos, así como los sistemas de soporte administrativo y bienestar estudiantil. Todo ello para garantizar un servicio educativo de calidad. Las condiciones básicas de calidad contienen componentes, indicadores y medios de verificación, siendo la primera condición la gestión institucional en la que las instituciones deben demostrar coherencia y solidez organizativa con el modelo educativo propuesto. Y el componente número uno, que es gestión estratégica, indica que el PI, el reglamento institucional y el plan anual de trabajo deben estar alineados al enfoque pedagógico, que busca colocar al estudiante como protagonista de sus aprendizajes y que a futuro le permita desempeñar un trabajo de manera eficiente. Por ello, es importante asegurar su formación integral. La formulación y aprobación del reglamento institucional está a cargo del director general y el consejo asesor. En la formulación se deberá tener en cuenta todas las condiciones contempladas en el medio de verificación número dos de la matriz condiciones básicas de calidad en la que se indica que la institución regula su organización y funcionamiento integral de acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué debe contener este documento? Debe contener los procesos de régimen académico, deberes y derechos del personal directivo, docente, administrativo, estudiantes, su estructura organizativa, las funciones del personal, así como las sanciones, méritos, premios, acciones de prevención y atención a los estudiantes. La vigencia del reglamento institucional es de un año. Asimismo, está asociada a la vigencia del PI, que tiene una planificación a mediano y largo plazo. El reglamento será revisado y actualizado de preferencia a inicio de año, también a final del año académico o las veces que sea necesario y está a cargo del director general, el consejo asesor y la comunidad educativa, si lo propone. El seguimiento y monitoreo que se realice al reglamento institucional, su implementación, permitirá obtener información de los indicadores clave que develen el cumplimiento de las normas. En qué medida, los integrantes de la comunidad educativa están cumpliendo con las normas. ¿Cuál es su estructura? Según las orientaciones del Ministerio de Educación, el reglamento institucional puede contener seis capítulos, siendo el primero las disposiciones generales. Segundo, el desarrollo educativo, en la que se detallan los procesos de admisión, matrícula, convalidación, traslados, certificaciones, cómo se realizará el proceso de titulación, programa de formación continua, cómo se llevará a cabo el sistema de evaluación del aprendizaje, cómo está organizado el currículum, cómo se desarrollarán los componentes curriculares y cuáles son los programas de estudio. Asimismo, debe contener la organización institucional, enmarcada en su cultura organizacional. Tendremos en cuenta la misión, visión, objetivos estratégicos, políticas y valores. También debe contener los deberes, derechos, estímulos del personal y también de los estudiantes. En el capítulo 5, tendremos lo relacionado al financiamiento y patrimonio, cómo administrar los ingresos y egresos, el patrimonio e inventario de la institución. Y en el último capítulo, tendremos en cuenta las disposiciones complementarias y transitorias que hacen referencia a una parte de una ley, reglamento u otra norma que regulan aspectos complementarios. Finalmente, se presentan algunas conclusiones y debemos tener en cuenta que los acuerdos que se plasmen en este documento deben tener sentido, debe tener legitimidad para el conjunto de actores de la institución. El reglamento institucional es un documento oficial en la que se define un conjunto de normas que orientan la organización y funcionamiento integral del instituto. El reglamento institucional debe ser elaborado de manera participativa, esto es muy importante, y además es flexible en la medida en que se requiera realizar reajustes a su contenido de acuerdo a las características y problemáticas de cada institución. Finalmente, desde un modelo de responsabilidad y trabajo colaborativo, se espera que todos los integrantes de la comunidad educativa internalicen y cumplan las normas. Gracias. 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 Gracias.